saludos familia como están yo soy el doctor juan manuel fernández soy licenciado en medicina y especialista en nefrología y a través de estos youtube shorts intentaré darte pequeños consejos o tips o medicine pills para que entiendas qué son las enfermedades cómo podemos tratarlas entre otras cosas si te interesa esta información consciencia y resumida suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo chau chau